Bueno, nosotros hemos declarado alerta sanitaria, y eso conlleva algunos componentes, de promoción, de prevención, también la parte curativa. En promoción básicamente todo es posicionar el problema que tenemos. Para esto hemos tenido una alianza estratégica con todas las instituciones que hacen el COE provincial. Hemos enviado comunicaciones de este plan y de esta alerta a nivel de los privados en su red y también a la red pública. Básicamente nosotros sabemos que los problemas más álgidos se dan en colectivos, así que en escuelas y colegios se han dispuesto algunas actividades que tienen que realizar. En la parte preventiva estamos trabajando también, se ha hecho vacunación, sobre todo de influenza estacional. El año pasado vacunamos para H1N1, influenza estacional estamos por terminar en este mes de enero, en los mayores de 65 años. Y en los menores de 5 años comenzamos en la última semana del mes de enero. En la parte de tratamientos, hemos alertado a toda la red, se ha dispuesto que el hospital regional comience a trabajar de nuevo con su sala de triaje, la cual no se ha cerrado básicamente, pero ha estado atendiendo respiratorias de todo tipo. Esto continúa y es un llamado también a que todos los pacientes que tengan alguna sintomatología, como fiebre mayor de 38.5, dolor de garganta, tos, estornudos, malestar general, puedan acudir a nuestros centros de triaje para ver si es necesario o no realizarse los exámenes. Hay que evitar el uso de antigripales en forma masiva. Hay que recordar también que los antigripales que tienen pseudoepedrina todavía están prohibidos de utilizar.